La Cachorrita No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él y que te has enamorado Y es la confidente de todos mis secretos Y a escondidas cuando yo los vi no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue en el corazón Yo fui débil y me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué sé Es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndame Habiendo tantos amores por ahí Tú me fallaste, me enamoré Eres la amiga que creí, amiga mía No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él y que te has enamorado Y es la confidente de todos mis secretos Y a escondidas cuando yo los vi no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue en el corazón Yo fui débil y me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname Por ese hombre yo no voy a llorar Lo que me duele, no sé qué sé Es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndame Habiendo tantos amores por ahí Me fallaste, me enamoré Eres la amiga que creí, amiga mía Es una fusión de Larisa Ricane Y Mili, la cachorrita M2B Producciones Para el mundo entero www.asuncionmusic.com